Bueno, hace mucho que venimos como aprendiendo de los comportamientos de los peruanos como para mejorar la plataforma y la experiencia que damos y lo que encontramos en este último estudio que realizamos con Ipsos este año fueron datos que nos ayudan a confirmar que el prime time ha cambiado, que la forma de cómo los peruanos consumen vídeo y justamente este momento icónico que era el prime time de cuando se juntaban toda la familia a ver el vídeo a las 9 de la noche como para cenar, esto ha cambiado y ha cambiado y hoy en día el 64 o 64 por ciento de los peruanos eligen a youtube como la plataforma preferida para ver vídeo porque justamente les da esa flexibilidad para tener ese prime time en el momento que lo necesiten, les permite ver el vídeo que quieren ver o el contenido que quieren ver, cuándo lo quieren ver y dónde lo quieren ver. Este fue el primer resultado que arrojó el estudio con Ipsos que hicimos este año donde encuestamos aproximadamente a mil personas en los principales centros del país durante julio de este año. Al igual que en Chile y en Argentina, las tendencias o los comportamientos en general del consumidor son similares en el sentido de que lo venimos viendo en los últimos tres años, estos están creciendo y cada vez hay más peruanos que están adoptando este comportamiento de ver ese contenido que les interesa, cuando les interesa y es una constante que lo que buscan es el contenido que les apasiona, el interés que les apasiona. Perú tiene algunos indicadores un poco superiores y los otros países tienen otros indicadores otro un poco superiores, esto es como es muy aleatorio pero lo que yo te podría decir es que los tres países tienen más o menos los mismos indicadores, o sea el mismo nivel de comportamiento en este sentido, de enfocarse en sus intereses, de elegir los vídeos que más se apegan a eso, como por ejemplo el 89% de los peruanos elige esos vídeos que les ayudan a aprender algo, aprender un curso de matemática, cómo se patea una pelota de fútbol, etcétera, etcétera y esto es algo que también vemos en Chile y en Argentina. Bueno, justamente así como hay personas que miran la plataforma, que buscan contenido que está relacionado con sus intereses, sus intereses son aprender, habrá otros que son entretenerse, ver una película, lo que fuere, hay otros que utilizan la plataforma para tomar una mejor decisión de compra, que lo utilizan como una fuente de información adicional que les ayuda a tomar esa mejor decisión en todos los caminos que un consumidor promedio atraviesa cuando quiere tomar una decisión, que puede ser en la etapa de investigación, donde el 88% de los peruanos dice que les ha ayudado a conocer más sobre una marca, que después les ayudó justamente a tomar una mejor decisión, o que el 58% de los peruanos te dice que descubrió una marca que no estaba considerando antes y descubrió una nueva marca en la plataforma. Y en ese sentido decimos que YouTube se ha transformado en un asesor de compra y que complementa información que pueden encontrar en otras plataformas. Por ejemplo, el 52% de los peruanos declara que entra y sale entre Google y YouTube como para tomar esa mejor decisión. Busca por ahí información, especificaciones en Google y de ahí se pasa a ver un video para ver que una persona como uno le explica, le muestra, le demuestra, por ejemplo, una heladera. Entonces tenés como una vista más cercana de la experiencia que vas a tener con ese producto. Bueno, la verdad es que cada peruano tiene distintos intereses y todos los peruanos buscan en la plataforma, así como las personas en Argentina y en Chile, ese contenido que está relacionado con sus pasiones. Lo que sí te podría decir es que del 56%, por ejemplo, ve contenidos relacionados con películas, una cifra similar ve contenidos relacionados con series, 50% mira tutoriales como para aprender y un 36% mira videos más cortos que pueden ser de entretenimiento, pueden ser de ASMR que es una nueva tendencia que está surgiendo, etc. Hay multiplicidad de contenido. Imaginate que se suben 600 horas de contenido por minuto a nivel global y esto hace que en los 3-4 minutos que vamos de charla hay 75 días cargados de contenido, que nos tomaría 75 días mirarlo. Hay una multiplicidad de contenidos y eso es justamente lo lindo de esa diversidad de contenido es que le permite a cada peruano poder encontrar eso que está buscando o ese contenido que está relacionado con lo que le interesa ver realmente.